Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal, mi nombre es Vanessa y estoy súper feliz de estar otra vez aquí con ustedes en un nuevo video, en esta ocasión probando varios productos nuevos y bueno, como pueden ver, tenemos un nuevo fondo, de hecho este fondo yo lo utilizaba hace tiempo chicas pero bueno, recurrí otra vez al porque me gusta como cambiar en el canal y pues espero que ustedes me dejen saber en los comentarios qué les parece también si ven un poquito cambiante la luz, les pido una disculpa pero ahorita el clima aquí en la Ciudad de México está súper loco, de repente sale bastante el sol entonces como que me entra aquí por la ventana mucho la luz, de repente se nubla, entonces baja un poquito pero bueno, espero que me tengan un poquito de paciencia porque de verdad ese tema de la luz es bien complicado en los videos, más de lo que ustedes se imaginan, espero que lo puedan apreciar de la mejor manera y pues que a ustedes les gusten los cambios que hago aquí en el canal, de verdad que yo trato de poner todo para que pues se aprecie mejor y pues déjenme saber qué les parece, qué opinan de este nuevo fondo y bueno, si quieren ver qué productos son los nuevos que voy a estar utilizando en este video como hice este maquillaje y también lo que opino de cada producto, pues quédense a ver este video bueno chicas, vamos a comenzar con este maquillaje como pueden ver ya tengo las cejas hechas porque no tengo algún producto nuevo para cejas que probar entonces ya hice ese paso, también ya corregí el contorno y lo primero que voy a hacer es aplicar como primer o prebase de mis sombras este corrector de la marca L'Oreal, yo lo tengo en el tono 331 Latte y esta es la segunda vez que lo pruebo chicas, no es una primera impresión, ya lo utilicé y pues he escuchado muy muy buenas opiniones de este producto así que bueno, lo voy a colocar aquí para difuminar el corrector voy a utilizar esta brochita de la marca Adara Paris que me encanta como difumina el corrector, chicas, este es en el número BA141 y bueno, con esta voy a difuminar todo el corrector en mi párpado para el maquillaje de ojos tengo 5 paletas de sombras y son esta nueva colección de la marca Clean Color que recientemente llegaron a la tienda de Cosmetic World vean, esta es una de ellas, esta viene en tonalidades verdes se llama Tea Party ahora tenemos por aquí esta que tiene tonalidades azules esta se llama Pool Party están muy bonitas todas chicas estas tienen un precio de $80, $82 pesos me parece esta se llama Sleepover que viene, estos tonos también me gustaron mucho y tenemos esta que también es una de las que más me gustó se llama Cocktail Party que tiene tonos cálidos, tonos tierra y por acá tenemos esta otra que se llama Barchelet Party que tiene tonalidades moradas y rosas estoy indecisa entre cuál de estas utilizar son las que más me gustaron todas están muy lindas pero quiero utilizar alguna de estas dos pide que voy a utilizar estas chicas porque la otra de tonos tierra siento que ya les he hecho más maquillajes con estos tonos y bueno, pues quiero utilizar estos colores de brochas voy a utilizar estas nuevas también de la marca Face Secret que me regaló mi amiguita Jenny si estás viendo este video muchas gracias amigas son unas brochas súper bonitas vean, son solamente pinceles para ojos están súper lindos y bueno, voy a tomar este que es el más amplio para poner mi color de transición a mí me gusta aplicarlos con las brochas que sean más sueltas para difuminar mejor el tono y el color que voy a utilizar como transición es este de aquí que se llama AYLET es este de aquí abajo voy a aplicar directamente este tono como pudieron ver no sellé la prebase de sombras es un paso que ya no hago aplico directamente el tono de transición y quiero ver que tal la calidad de estas sombras chicas porque Clean Color es una marca muy económica sinceramente yo había probado ya anteriormente las sombras de esta marca y estaban más o menos como que algunas pigmentaban muy bien y otras no pigmentaban pero desde que probé la colección de las paletas chiquitas que tienen como piedritas en el empaque creo que mejoraron bastante la calidad y por lo que puedo ver en esta paleta pues pigmenta bien vean a la primera pasada logré una buena intensidad entonces creo que si ha mejorado bastante la marca ahora voy a aplicar el siguiente tono es este de aquí abajo se llama Romantic es un tono rosita como neón está bastante potente lo voy a tomar con el mismo pincel que puse el tono de transición y vamos a ver este tono que tal creo que si tomo muy bien el pigmento ahí lo pueden ver y este lo voy a colocar un poquito más abajo del tono que ya puse si se ve muy bien chicas vean solamente tome como una aplicación de la sombra y pues ahí está viendo que si se ve solamente lo voy a difuminar no voy a hacer los movimientos tan grandes para que no se tape el color de transición solamente lo voy a ir difuminando en movimientos pero pequeñitos bueno este tono chicas veo que tiene buena pigmentación es un poquito polvoso y no sé si alcancen a ver por aquí ya me manché un poquito ahorita voy a corregir eso con una toallita húmeda ahora ya tomé otro pincel y voy a utilizar este que es de difuminar pero es más pequeñito y con este voy a aplicar este tono morado este tono lo voy a poner en el pliegue de mi párpado para comenzar a crear profundidad y con una toallita húmeda voy a retirar el exceso de sombra que me cayó aquí abajo no fue mucho no tuvo tanta caída pero si cayó un poquito chicas vean sobre todo en la parte de aquí a la hora de difuminar como que me manchó esto ahora voy a hacer un corte de cuenca voy a tomar el corrector de L'Oreal y lo voy a tomar con una brocha planita y en mi párpado móvil voy a aplicar este tono de aquí que me gustó mucho este lo voy a aplicar con la yema del dedo porque es la manera en la que mejor quedan aplicados estos tonos que con brocha y vamos a ver que tal se me ha puesto el corrector ya seco ahora voy a mezclar estos dos tonos voy a tomar este tono de aquí junto con el morado y lo voy a hacer con el mismo pincel que aplique la sombra morada y este lo voy a difuminar en esta esquina solamente para que no se vea este corte no voy a meter tanto el color simplemente voy a difuminar esta parte de aquí chicas de primer voy a utilizar este de la marca root este ya lo tenía así que no tengo ningún primer nuevo para probar pero me gusta mucho este es un primer siliconado y ya saben que este me ayuda muchísimo a matificar la zona T que es donde me sale más grasita y también a minimizar poros entonces lo aplico en la frente aquí donde tengo un poquito los poros dilatados en la nariz y en la barbilla bueno como base de maquillaje tengo esta que es nueva para mi es de la marca L'Oreal es la infalible 24 horas fresh wear y la acabo de comprar chicas esta es la segunda vez que la voy a utilizar ya la probé el día de ayer y bueno ya vi que tal el tono que yo compré es el número 260 y creo que ahí se ve mejor este es el tono golden sun y bueno ya lo utilicé la verdad es que estaba indecisa entre traerme este que es el 260 o el 250 pero el 250 lo voy a un poquito más claro y pues dije mejor me llevo la 260 como les repito ya la utilicé y vean la base es bastante líquida ya la había mezclado ya la había agitado antes de aplicarla entonces siempre agiten sus bases yo voy a comenzar a ponerla a distribuirla en el resto de mi rostro para difuminar la base tengo este set de brochas de la marca Clean Color que trae 4 brochas para rostro incluyendo una para base y así es como viene estas brochas son de las nuevas que llegaron a Cosmety World y la base la brocha que voy a estar utilizando perdón es esta de aquí que vean es una brocha kabuki y es sesgada o angular vean es súper súper tupidita así que con esta voy a difuminar la base así se ve difuminada la base chicas me encanta como deja el acabado ahorita al final les voy a dar mis opiniones sobre el tono y todo eso ahora de corrector pues voy a utilizar obviamente otra vez el de L'Oreal que me encantó el aplicador es muy grande y también cubre bastante bien y voy a aplicar en esta parte de la ojera un poquito aquí en el puente de la nariz y también voy a poner en la frente este lo voy a difuminar con la misma brochita con la que difumine la base que la verdad me gustó bastante esta brocha chicas siento que difumino súper fácil la base dejó un acabado muy bonito y sobre todo veo que no dejó como rayaduras como otras brochas me gustó bastante me sorprendió mucho como me facilitó mucho mucho la aplicación de la base y estoy viendo que el corrector también lo difumina súper bonito vean voy a sellar mi maquillaje chicas tengo este polvo nuevo que es de la marca Palladio es un polvo transducido totalmente y pues lo voy a estar probando junto con ustedes este me lo enviaron de la tienda de Probel y pues voy a ver que tal a mi me gustan mucho los polvos que son así HD vean trae todavía el sellito porque este si es primera vez que lo voy a probar voy a colocar un poquito aquí en la tapa para que me sea más fácil aplicarlo y con la esponja voy a aplicarlo debajo del área de la ojera chicas voy a tomar nuevamente el tono morado este de aquí junto con este que son los dos que apliqué en la esquina exterior de mi párpado antes de poner las pestañas postizas voy a quitar todo el exceso de polvo para que cuando lo retire pues no le caiga las pestañas y voy a utilizar de este mismo set esta brocha que dice en la caja que es para difuminar pero yo creo que como está algo sueltecita se me va a servir para retirar todo el polvo que dejé este que puse debajo de los ojos de pestañas postizas tengo tres pares chicas que son de la marca amorous estas son de mis favoritas me gustan muchísimo porque son muy económicas y se ven un efecto super bonito como tipo 3D y bueno decidí que voy a aplicar estas que son las 3D número 43 así es como se ven así que bueno voy a colocar estas voy a utilizar el mismo pegamento de amorous que también ya saben es de mi favorito puse mis pestañas postizas chicas también puse máscara de pestañas en las inferiores solamente y un poquito de lápiz negro sobre la línea de agua ahora voy a hacer mi contorno voy a aplicar rubor tengo esta paleta de la marca cara que se llama Honey Bronze entonces salió hace algunos meses y pues bueno me gusta mucho como viene por la parte de adentro porque vean viene en degradado tenemos un contorno un rubor y un iluminador entonces bueno lo voy a colocar con estas brochitas que tengo en este estuche todavía con esta que es planita voy a aplicar el contorno y con esta voy a aplicar el rubor voy a tomar muy poquito producto porque estos ya los utiliste y pigmentan muchísimo vean de hecho son un poquito polvosos entonces tomo el producto y quito el exceso con este voy a contornear y bueno ahora si voy a tomar un poquito del medio que es un rubor muy poquito porque les digo pigmenta para aplicar el iluminador chicas voy a utilizar este pincel que venía en el mismo set de ojos y voy a tomar este de la misma paleta de cara es un poquito polvoso así que sacudir el exceso pero es un tono muy bonito y aparte pigmenta super bien voy a colocar en los pómulos y en el puente de la nariz del labial voy a aplicar este de la marca Overcover que es de Rodalab Cosmetics hace poquito les hice un video de esta marca chicas y el labial me gustó bastante es un tono muy bonito y además pigmenta y ya por último chicas para sellar el maquillaje tengo este producto nuevo de la marca LA Girl que se llama Shimmer Spray de este llegaron tres a la tienda de cosméticos B&U uno de ellos es este también llegó el Serene Spray que es totalmente transparente y el Primer Spray que también es transparente este como pueden ver chicas pareciera transparente pero en la parte de abajo tiene lo doradito de hecho aquí en el empaque dice que se agite antes de utilizar y pues lo vamos a mezclar y todo se pone totalmente como Rose Gold este dice que es para cuerpo y rostro vean tiene algo que se escucha cuando la quitas ahí está y pues este es el color que toma lo voy a destapar porque aún está sellado y la razón por la que quise traerme este chicas es para probarlo porque el Serene Spray pues era totalmente transparente y pues a mi me dio curiosidad ver que tal queda este producto en el rostro ver si aporta como nada más luminosidad o si queda bronceado o si deja shimmer entonces dije me lo voy a llevar este para probarlo y pues vean primero trae una tapa grandecita y después trae esta otra pequeña y me voy a aplicar este no me traje mi espejo pero voy a utilizar este de esta paleta entonces con esto voy a seguir el maquillaje ay me encantó el olor huele muy rico yo tenía uno de Laker un negro que sacaron ellos anteriormente y no me gustaba porque olía demasiado alcohol y este huele super rico bueno chicas este sería ya el resultado final del maquillaje ahora les voy a dar como mis opiniones finales de los productos que estuve utilizando voy a tratar de irme en el mismo orden en como los fui aplicando y lo primero que les voy a comentar de estas brochitas de Ferry Secret me gustaron muchísimo son muy suavecitas me encantó como difuminaron las sombras aparte se me hacen super básicas las brochas que trae para difuminar que son estas tres esta es como para depositar sombra trae una tipo punta de lápiz son en total 5 piezas pero me gustó bastante siguiendo con las brochas tengo estas de la marca Clean Color que son 4 tienen un precio de $204 pesos este es el set como más caro que llegó a la tienda por decirlo así los demás son más económicos seguramente para cuando ustedes estén viendo este maquillaje yo ya les habré subido el video del recorrido por Cosmeti World que es donde llegaron estas brochas y ahí les voy a mostrar las demás me gustaron mucho la calidad me pareció bastante bastante buena de verdad la de la base me encantó me gustó mucho como dejó la base no dejó así como las rayaduras como otras brochas que tienes que difuminar después con esponja porque dejan rayitas esta no y pues se me hicieron muy básicas esta la verdad no la veo como tan útil quizá también para el contorno me pueda servir pero pues si me encantaron de la base chicas me gustó muchísimo como se ve esta la compré por recomendación de mi amiga Milly Milly Avalo seguramente muchas de ustedes ya la conocen que también ella hace videos aquí en YouTube y me dijo que quedaba un acabado súper bonito en la piel de hecho iba a comprar la infalible promate porque ya saben que esa base me encanta me la terminé pero me dijo que esta salía muy buena y dije bueno la quiero probar como les repito yo tengo el tono 260 y estaba indecisa entre este 260 o 250 pero el 250 lo veía un poquito más claro y yo normalmente siempre compro tonos golden en las bases de maquillaje y esta dice golden zone así que me traje esta me queda un poquito un poquito más oscura quizá la 250 me hubiera quedado un poquito mejor pero dejando de lado que el spray me dejó como un acabado bronceadito no sé si ustedes lo notaron en la aplicación se ve ligeramente más oscurita siento que me oxido un poquito la base entonces quizá la 250 me hubiera quedado un poquito mejor pero prefiero que me queden un poquito más oscuras a que me queden claras siento que ya con los correctores podemos como modificar un poquito además de que se viene ya pronto primavera verano y normalmente en esa temporada me bronceo un poco por el calor que hace entonces siento que me va a quedar bien así que bueno pues me gustó muchísimo deja un acabado muy natural en la piel el corrector me gustó muchísimo tiene una muy buena cobertura y me encantó porque se siente como hidratante además de que no se acumula aquí en las líneas de expresión ya lo había probado también anteriormente como les mencioné y la verdad me gustó mucho mucho les digo el aplicador viene bastante bastante grande y siento que es muy parecido al de Too Faced me gustó mucho de todas maneras lo voy a seguir probando pero ya de entrada se los recomiendo la cobertura es bastante buena y me encanta que no se siente reseco en la parte de abajo de las ojeras el polvo también me gustó matifica bastante solamente que si hace flashback de hecho ustedes pueden estar viendo en cámara porque yo lo veo aquí en el monitor y esta parte de aquí se me ve más blanca pero es por la luz obviamente ya en persona no se ve así pero sí me gustó como sella siento que hace que se vea la piel como muy lisita por lo mismo de que es súper finito como que se mete bastante bien en los poros y te da ese efecto como de que la piel se vea mucho más lisita pasando con la paleta de sombras me gustó bastante la pigmentación la verdad que sí me sorprendió veo que los tonos dejaron una muy buena intensidad ustedes fueron viendo en el proceso como a la primera aplicación pigmentaron bien me gustaron bastante como la gama de tonos que trae obviamente voy a ir utilizando las demás pero sí me gustó mucho creo que el clean color se ha mejorado bastante y no sé si ya se los mencioné durante el video o no pero tienen un precio como de 80 82 pesos y las pueden adquirir de manera individual no las venden por serie entonces si a ustedes les gustó alguna de estas que vieron pues la pueden comprar únicamente esa paleta no es necesario que compren por par ni por serie de todas las paletas este shimmer spray de la marca LA Girl también me gustó mucho creo que para ahora que se viene la primavera verano lo voy a utilizar bastante el aroma también la bruma también súper dispersa me gustó muchísimo así que bueno chicas espero que este maquillaje pues les haya gustado si ustedes ya probaron alguno de estos productos cuéntenme en los comentarios que les ha parecido y pues déjenme saber también qué les pareció este look muchas gracias por haber pasado nuevamente a mi canal les mando muchísimos besos muchas bendiciones de verdad que Dios las bendiga gracias por todo su apoyo y nos vemos en un próximo video bye